esta es una carta del palacio imperial considerando que viene por parte de la nueva emperatriz pienso que debería leer al menos esta nueva emperatriz te refieres a literamirto emperatriz literamirto emperatriz el año pasado de repente apareció en la alta sociedad como un cometa caído del cielo llegó como incógnita nadie sabía de ella tras avisar al resto del imperio de la repentina aparición de monstruos en las tierras del sur se convirtió en una destacada presencia fue capaz de convencer a muchos de los altos nobles del imperio de unirse a su causa incluso al príncipe emperatriz y corría de un lado a otro resolviendo problemas se hizo amiguita y de muchos aliados finalmente incluso detuvo el fin del mundo todo iba a colapsar todo iba a ser destruido por qué razón me enviaría a ella una carta es una trampa está intentando vigilarme como el anterior emperador o pretende hacerme algo amigo al norte por no acudir a su ayuda cuando el mundo estaba en peligro en cualquier caso para ser una heroína famosa parece ser que tiene mucho tiempo oliver hubiera preferido que me dejara en paz sin duda hay tantos otros muchos más dignos de cartas personales que esta bestia del norte qué honor bien veamos lo que tiene que decir qué es lo que dice y así leyó la tarjeta digo la carta y texto 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 jürgen está seguro de que esto es real no hay indicios de que el sello haya sido falsificado y llegó aquí directamente con magia por lo que no hay posibilidad de que hubiera sido interceptado en el camino señor no hay duda de que proviene del palacio imperial oh entonces estamos seguros de que fue ella quien lo escribió hay algún problema con el contenido que está diciendo señor no es que sea chismoso pero me puede comentar bueno en realidad no tiene mucho sentido lo que dice ella se está disculpando conmigo porque no entiendo me pide perdón por pasarme por alto como legítimo heredero del trono qué disparate está diciendo se está disculpando por usurpar el trono el fin del mundo que detuvo literamir realmente era apocalíptico ayuda literam, ayúdanos literam en un mundo moribundo la autoridad significa poco el rey no hacía nada y todos le pelearon y le alegaron y así la casa imperial se volvió tan insignificante como cualquier otra mientras tanto todos los seres vivos del imperio le deben la vida literamirto quien podría negarle el derecho a sentarse en el trono incluso la decisión de ebret de permitirle pasar por encima de él en la sucesión te doy el trono pero te vuelves mi rey ay si está bien, si fue una decisión pragmática tomada para intentar mantener el honor de la casa imperial tanto como pudiera con qué derecho el bestial duke termine un mero primo del emperador iba a insistir en su propio derecho al trono no entiendo nada se está burlando de mí literamirto si se lo pregunta mi lord creo que es más probable que la emperatriz estuviera demasiado ocupada salvando al mundo como para escuchar o incluso preocuparse por los rumores sobre usted y su casa no se crea la gran cosa señor y porque es la heroína del imperio es la amiga de la infame señorita monilteca es imposible de haber oído de ella afirma aquí comprender completamente el porqué tomé las medidas que tomé por el mejor interés de mi pueblo he leído mucho sobre la región del norte desde que me convertí en emperatriz y me enteré que a pesar de los constantes ataques de monstruos ha logrado mantener una población estable ¿cuál es la prueba más indudable del duro trabajo que usted debe realizar para mantener a salvo su territorio? puedo entender que un hombre tan capaz como usted pueda tener sospechas sobre mí y así espero que me dé una oportunidad no sea malhumorado por favor atiendanme no hay forma de que una mujer que esté informado sobre todo no haya oído acerca de mí ay si señor la otra única posibilidad es que a pesar de escuchar todos los rumores sobre usted ella no tiene los mismos prejuicios que los demás no como el duque bestia sino como el duque termine que es una vez que puedes ver más allá de tales chismes infantiles no se puede negar que usted es un legítimo heredero al trono y un hombre que se toma muy en serio su deber como gran duque el duque termine si yo he luchado mucho por mi pueblo ella no me ve como una bestia imposible todos en el imperio son iguales no sirve sacar conclusiones confirmaré por mí mismo si es verdad tráeme un papel y una pluma yurgen voy a escribir voy a escribir tengo una carta que escribir señorita litera como está y procedió a escribir gran duque llegó una nueva carta de la emperatriz oh gracias gran duque ay por la cártica desde que acepté el trono es una preocupación constante de mí que seré indigna pero sus palabras me dieron mucho valor sin pensar terminé utilizando mi letra real y no dijo nada esta nueva emperatriz realmente no tiene prejuicios contra mí ella nunca me hablaría así de otro modo perdone que saque este tema tan pronto después de que hayamos empezado a intercambiar cartas pero puedo pedirle un favor como usted sabe nuestro imperio fue muy dañado durante los eventos apocalípticos del año pasado muchas casas fueron destruidas y vidas arruinadas si queremos reconstruir necesitamos toda la experiencia que podamos reunir como el norte se enfrenta regularmente a los ataques de los monstruos estoy segura de que saben cómo construir casas más resistentes estaría agradecida por cualquier consejo que pueda ofrecer y estaré muy feliz de proporcionar lo que pida a cambio y si termino pidiendo a cambio demasiadas cosas esto es ridículo aunque es la heroína también es la emperatriz no debería ordenarme que la ayude si es demasiado ingenua y débil terminará siendo destruida Nyx tráeme todos los registros que tenemos sobre la recuperación de los ataques de monstruos desde que me convertí en gran duque vamos ay si señor está bien pero al ver que reconoce mis capacidades y experiencia vamos Nyx la emperatriz necesita algunas informaciones de mí no puedo evitar bajar un poco mi guardia con ella y ayudarla hola señorita Ligitera cómo está y procedió a escribir y a escribir y así se mandaban carticas se recibía carticas y pasó mucho tiempo el gran duque anhelaba verla desde ese día la emperatriz y yo intercambiamos cartas a Menny ah señor le echó una cartica estoy seguro de que le dije a Jürgen que guardara las cartas para leer después de volver de la casa de monstruos ah entonces porque siempre trae usted sus gafas señor jaja no tiene que engañar a nadie grand duque todos ya sabemos cómo es usted señor jam ejem apedito opinión quédate en silencio si no deseas ser disciplinado oíste si no te castigo hemos tratado muchos temas y compartí muchos consejos y charlas ociosas usar su consejo es a menudo muy valioso gran duquecito muchas gracias a usted muy buena gente en todo este tiempo no había espacio para hablar de política ni para tratar de maniobrar para ganar algo del otro fue simplemente amistad renuncié a las amistades cuando yo era adolescente para que las amistades es mejor estar solo querido amigo te imploro que vengas a visitar el palacio imperial cuando tengas tiempo nada me encantaría más que tener estas conversaciones contigo en persona hoy me quiere ver tengo permitido tener algún tipo de esperanza con la caída de la casa imperial de retorno ya no necesito posar como una viste no sería seguro ahora ofrecer mi espada al nuevo sol del imperio merezco soñar con la felicidad y empezó las revueltas empezó las peleas gran duque ferrus termine como legítimo heredero de la casa retorno le pedimos expulsar a la falsa heroína y usurpadora litera milton señor usted es el legítimo heredero tiene que tomar el trono vamos señor vamos por favor reviva la gloriosa casa de retorno el gran duque tomará la decisión correcta falsa heroína usurpadora respóndeme esto hay al menos una persona que esté en esta sala que no le deba su vida a las acciones de la emperatriz litera sin su majestad todos ustedes serían polvo arrastrados por el viento en el infierno y se atreven a llamar falsa heroína a la señora litera a la señora y se lo puso agresivo pero ella no es la legítima sucesora al trono por favor piense en todos los perjudicados por la caída de la casa retorno esta es su oportunidad para convertirse en emperador milo seguramente usted no tiene la intención de mantenerse al lado de litera mirto qué montón de basura son todos ustedes no tengo ningún interés en el trono y en cuanto a la casa reto y ferrus hará una purga porque debería preocuparme por su destino y arrancaré la mala hierba adiós y ferrus machacó corto decapitó le quitó la cabeza a todo el mundo esto tardará días en limpiarse completamente ay no las acciones se salen no hay un blanqueador para quitar esto exijo un pago extra para mi persona y mi equipo señor usted me tiene trabajando como una esclava bien pregúntele a Jürgen sobre eso entonces trabaja como se debe sirvienta con bar sol todo quita me adelanté deseé demasiado con estos ojos rojos y mi sangre imperial machaquea a todo el mundo seré por siempre un obstáculo para su majestad litera seré yo alguna vez libre de estos grilletes de ser llamado demonio destructor de hogares la emperatriz litera desea reembolsar el dinero por tus servicios su majestad dice que cualquier cosa que pidas ella te la proporcionará señor a con que sigue así ahí va ella de nuevo nuestro nuevo sol es tan generoso que hará si le tomo la palabra si si realmente puedo preguntar por cualquier cosa espera aquí voy a escribirle una respuesta y llegó la cártica azul simplemente hice mi deber no necesito o no deseo una recompensa solamente tengo un deseo y es que sería jurar de mi eterna lealtad serle leal a mi reinita mi querida amiga ferrusel mi leal sirviente mi perro guardián está bien esto debería ser suficiente no cuando comencé a jugar a este rol de bestia decidí nunca abandonar el norte nuevamente simplemente sigo como hasta ahora encerrado aquí entonces si me debería permitir este pequeño deseo bueno si ella se molesta por pedirle demasiado debería avisarle que sea cuidadosa de ofrecerle a la gente cualquier cosa que quiera a ver que escoges litera que dices si esto debería ser suficiente después de ese día me volví cada vez más desenfrenado esperaba esas carticas le escribía de una vez siempre que estaba aburrido creaba excusas para enviarle todo tipo de regalos y un collarcito para que piense en mí y una pulserita para que me la proteja o dedicarle terrenos enteros para su uso privado una mansión con jacuzzi para que venga a dormir y en su cumpleaños la colme de regalos acordes con su dignidad florecitas para la señorita más bonita gran duque termine aunque aprecio el millón de rosas que me regaló no necesito regalos solo porque soy la emperatriz los buenos deseos son más que suficientes para mí aunque estoy seguro de que estoy siendo un poco excesivo ella no tiene lugar para quejarse después de decirme que puedo hacer lo que me plazca yo te puedo regalar lo que yo quiera mi lord creo que sea sincero conmigo usted ama a la emperatriz? la quiere? la adora? que tonterías estás diciendo? finalmente estás en Nil por qué dices eso? bueno por desgracia estoy en posesión total de mis facultades mentales lo que me ha permitido ver sus recientes acciones a través de una mirada objetiva lamento informarle que no soy la única persona en este castillo que tiene esta opinión en efecto el personal está a menudo discutiendo de cuánto usted se dará cuenta cotilleo chismoseo tenemos permitido hacer esto? ay yo apuesto a que él nunca jamás se dará cuenta él es muy bobo yo apuesto a que eventualmente se dará cuenta él es bobo pero no tanto pusieron algo raro en el agua del castillo yo no siento nada por la emperatriz más que una amistad sincera oh qué estás diciendo? honestamente yo pensé mejor de todos ustedes pero me decepcionan oh no 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 milord usted debe entender por qué no decía admitir la verdad cómo usted puede negarlo tan rotundamente teniendo un retrato del tamaño real colgado en la pared de su oficina mire y me está mintiendo que no la quiere el lugar más visible de la oficina así mi reina estoy seguro de que nadie en todo el imperio colgaría un retrato de su amigo de esta manera ay si tan bonita como se ve si este es el estándar para una amistad entonces todos los ciudadanos de este imperio son terribles amigos no lo cree ay es totalmente normal tener un retrato de la emperatriz existen otros nobles cercanos a su majestad a los cuales yo también les regalo mi nuevo retrato se ve bastante bien así que estaré enviando copias a todos mis amigos estabas esperando que dejaras simplemente un retrato de la emperatriz tirado en el suelo ah qué te pasa sí pero estoy seguro de que otros destinatarios también lo limpien diariamente como usted y se quedan mirándolo fijamente por oraciones ay acá tiene una manchita y no nos toca quitarla ah qué estás esperando que simplemente lo deje juntar su ciudad realmente mi lord por favor deje de pelear con la realidad siendo honesto es un poco vergonzoso de observar estos últimos años ay cállate 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 para empezar su majestad está casada cuando la casa retum todavía estaba en el trono no se permitió al emperador tener concubinas debido a otros problemas más urgentes dicha ley aún no ha sido modificada ni derogada o sea que usted puede también ser esposo de ella en otras palabras el hecho de que la emperatriz esté casada no debería ser ningún obstáculo para sus sentimientos hacia ella y Ferruz entendió todo y pensó que tenía oportunidad que está tentado de verdad oh no 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 me mienta mi lord no me mienta que yo no lo estoy no concubino elítera de todas maneras viendo que su majestad está lejos muy lejos muy muy lejos de su liga probablemente usted sigue preocupado de ser rechazado una vez se confiese y caiga en una profunda depresión oh tenga por seguro que como su leal mayordomo yo siempre estaré aquí para consolarle cuando lo necesite señor oh pobrecito el señor va a sufrir ay no necesito a alguien que me reconforte no necesito a nadie por otro lado ya decidí nunca dejar el norte para asegurarme de que no me convierta en un obstáculo para ella ahora deja de decir tonterías y vete tengo una nueva carta de la emperatriz que leer si mi lord si está bien mi querido gran duque esperaba pedirle algún consejo ay ayúdeme como podría atreverme a albergar sentimientos con ella por una amiga que confía muchísimo en mí no podría y melancólico de la vida por no tener a su amada tengo cada vez más claro que alguien a quien le tengo mucho aprecio ha pasado la línea sobre cómo me ve y aunque cause mucho dolor en mí me veo forzada a considerar necesario cortar lazos con esa persona que piensas que debería ser ay está hablando sobre mí no ella está hablando sobre mí no puede ser me quiere cortar desmoronarse ferruz no lo puede creer ¿estaba jürgen en lo correcto? ella está buscando la forma de intentar decirme que me eche para atrás es no teemo secret he's just live he just disintyed by the gravity of something no teemo no teemo no teemo no teemo no teemo ¡Suscríbete al canal!